hola buenos días buenas tardes a todos y me toca a mí moderar la siguiente mesa es la de formación y reconocimiento profesional de los urbanistas entonces voy a presentar voy a invitar a los cinco componentes de la mesa a que activan sus cámaras y las tengan activadas todo el tiempo que dure la mesa redonda y un poco por acortar el tiempo y que la mesa redonda se desarrolle de una forma más ágil es presentar a los integrantes dando la palabra a cada uno de ellos para que presenten un poco la organización a la que representan y cuál es su punto de vista o su enfoque en relación al tema de la mesa redonda y que sería la relación del urbanismo y de la docencia del urbanismo y el mundo profesional y reconocimiento así que sin más preámbulos y la primero que voy a presentar es ángel maría marinero peral es secretario general de la consejería de fomento de la junta de castilla león arquitecto urbanista y lleva en la administración pública desde el año 1990 siendo jefe de servicio de 1994 a 2007 y jefe de director general de 2007 a 2019 y la administración pública en este caso es y son muchas organizaciones o es la propia administración en la que cuenta entre sus plantillas y funcionarios y personal absoluto y muchas actividades vinculadas el segundo integrante de la mesa es javier martínez callejo doctor arquitecto urbanista por la escuela técnico superior de la universidad de navarra es presidente de la unión de agrupación de arquitectos urbanistas de españa está vinculada al consejo superior de colegios de arquitectos de españa más cuando intervenga nos dirá más exactamente en qué consiste esta unión de agrupación de arquitectos y él ha estado vinculado y durante mucho tiempo también a sus funciones en la agrupación más con la barra de arquitectos urbanistas además de esta labor y el estudio profesional frente de la empresa erdu centrada en la elaboración de diferentes elementos de planificación urbana y donde presta especial atención no sólo a las materias propias de planeamiento sino también a cuestiones más transversales es autor de numerosas publicaciones y moderador y ponente en diferentes cursos y jornadas y miembros de comités científicos y jurados profesionales también ha sido profesor en la escuela técnico superior de arquitectura de la universidad de navarra y tengo que decir que la mayoría de los integrantes de esta mesa están compaginando o han tenido experiencias en el campo profesional y en la docencia aparte de ser presidentes de estas organizaciones con lo cual sus puntos de vista sobre el tema de la misa de la misericordia tiene que ser muy enriquecido el tercer integrante es joaquín farinos dasi y presidente del fundico de la asociación interprofesional de ordenación del territorio es doctor en geografía catedrático de análisis geográfico regional en la universidad de valencia director de la catedral de cultura territorial valenciana y fundador de varios organismos de investigación instituto universitario de desarrollo local y en parte docencia en el grado y en diferentes másteres de los que también alguno de ellos ha sido el responsable de su puesta en marcha en cuarto lugar quería presentar a josé maría ciavado milles y doctor arquitecto licenciado en ciencias políticas y sociología y presidente de la asociación española de técnicos urbanistas y también es una asociación de ámbito estatal pluridisciplinar y de la que es presidente desde el año 2018 y secretario de la federación iberoamericana de urbanistas y josé maría ciavado además ha sido decano de policía de arquitectos de madrid y ha desempeñado diversas responsabilidades en las administraciones públicas aparte de sus labores docentes que han hecho como catedral y en último lugar presentar a josé luís miralles garcía que también es coorganizador de esta mesa el doctor ingeniero de caminos canales y puertos en la universidad politécnica de valencia de la que ha sido director del departamento de urbanismo entre los años 2012 y 2020 y que ha compaginado su labor docente con investigación y participando en numerosos proyectos aparte de todas las comunicaciones tanto en artículos capítulos de libros y también es el director del máster en planificación territorial medioambiental y urbana entonces yo creo que sin más y os cedo la palabra a vosotros empezando por ángel mariniere muchas gracias enrique muchas gracias a los compañeros del instituto de urbanística de la universidad de valladolid de tantos años por esta invitación a participar y además para permitirme incluso estar en toda la jornada que ha sido pues hasta ahora extraordinariamente interesante como decía antes maría maría castrillo como resumen de de su mesa bueno como dijo antes al principio enrique yo soy arquitecto urbanista pero no docente estoy aquí como como invitado externo y bueno a mí me pareció que podría dar mi posición mi visión la visión vamos a decirlo como de empleador de empleador no 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 de otro arquitecto urbanista compañero sino de una persona que desde el año 1994 pues me ha tocado coordinar dirigir supervisar organizar como lo queráis decir a otros arquitectos urbanistas entonces después de 26 años pues uno ya se hace una idea de lo que puede esperar de un determinado grupo de profesionales y cuando las características no son de las personas sino que son del grupo pues en términos relativos a otros grupos pues quizás la base está pues en la educación que han recibido 8 minutos resumida en dos fortalezas y dos debilidades como digo siempre voy a decir algunas cosas que pueden parecer muy obvias pero entenderlas que son en términos relativos a otros a otros a otros a otros grupos profesionales no bueno venga dos fortalezas y ya adelanto en la inclusión la conclusión del salto es positivo porque las fortalezas tienen un valor más importante más sólido que las que las debilidades que quizás son de jigueras más que debilidades y eso hace que eso explica desde mi punto de vista explica por qué el grupo profesional de los urbanistas está muy bien valorado en la administración pública sobre todo por una de las de las dos fortalezas que ahora comentaré la primera fortaleza pues a una fortaleza tiene que ver con la con la ética yo la denunciaría como una mayor facilidad para asumir el servicio público como incentivo profesional bien estamos en un contexto de la administración pública que sabemos que no ofrece incentivos profesionales vamos a decir materiales objetivos ni positivos ni negativos ni positivos porque no te paga más ni negativos porque tampoco te despide por lo tanto de ahí pues muchas actitudes lo que llamamos la burocratización o la desincentivación del personal bueno pues en este contexto el urbanista el arquitecto urbanista tiene una mayor facilidad para entender para asumir el servicio público como un incentivo inmaterial pues más difícil más inasible pero en relación a otros grupos funciona mejor y eso le da una gran ventaja en cuanto a su productividad lo digo en términos como decía yo voy a hablar como empleador pues ahora así hablo como empleador incluso brutalmente como en términos de productividad siempre un empleado incentivado pues más productivo bien bueno pues yo creo que esto es algo que viene de la educación que hemos recibido yo recuerdo muy perfectamente mis años en la escuela de arquitectura en los cuales jamás una palabra por parte de mis profesores en el sentido de que yo estaba estudiando quizás era algo que estaba implícito pero era algo que no se decía no sé si no estaba bien visto pero no se decía y en cambio algunos profesores pues con mucha alocuencia nos decían que teníamos que darle a los futuros bueno pues esta actitud ética es una fortaleza bastante importante en términos comparativos la segunda de índole más práctico y por tanto más visualizable porque no tan subterránea es la disposición para resolver problemas en un contexto administrativo el cual es muy fácil caer en esa actitud que decidió muy bien un presidente del gobierno de España hablando de un ministro que decía análisis parálisis bien pues una actitud de concebir la realidad como algo dinámico como algo susceptible de ser mejorado como algo que podemos realmente incidir más allá del diagnóstico y llevarlo a una situación mejor que la que nos hemos encontrado esa es lo que yo llamo una actitud para resolver problemas y esto sí que es algo que visualizan mis compañeros, vamos a decir, empleadores o supervisores, organizadores de personal y que es extraordinariamente bien valorado ¿Por qué? Pues yo siempre he tenido la idea o la teoría de que esto tenía que ver con la estructuración de la educación en torno a los proyectos, es decir, todo como todas, por lo menos en mi escuela, así era todas las materias teóricas a partir del año tercero pues estaban estructuradas en torno al fundamental que era la organización del trabajo por proyectos entonces ahí esa visión, desde mi punto de vista, esa visión dinámica de la sociedad que puede ser mejorado y que llevado al día a día concreto es un problema y por lo tanto esa actitud siempre digo en términos relativos a otros muy bien valorado en la administración dichas las dos fortalezas os cuento cuáles son las debilidades que guardan un cierto iba a decir si la fortaleza es una era ética y otra era práctica iba a decir ética pero quizás sería más algo más ontológico esto es algo que yo espero que se está solucionando yo creo que se está solucionando pero que para mi generación era grave y es la dificultad para ubicarse en la administración pública es decir, en la medida que como ha dicho el ponente que me ha precedido en una escuela de arquitectura española en los años 80 pues estaba absolutamente claro que el destino profesional era el ejercicio libre de la profesión de arquitecto y otras cosas pues se tenían como rarezas bueno pues esto de alguna forma cala en el subconsciente y hace que el urbanista en la administración muchas veces está en una situación sin saberlo él incluso en una actitud como diríamos de paso de provisionalidad es decir, no, yo estoy aquí pero en realidad yo no debería estar aquí esto es un error bueno, esto yo no digo que sea bueno o malo yo simplemente digo que supone una debilidad desde el punto de vista profesional porque hace que esta gente no se involucra lo suficiente no se involucra igual está siempre pensando que esa provisionalidad pues le va no, no, no es resolutivo de los problemas he dicho antes pero no proactivo en realidad no y por lo tanto siempre se queda un pie atrás y desde mi punto de vista esto incluso explicaría esa paradoja histórica de por qué en España ha habido tantos ministros ingenieros de caminos y tan pocos ministros arquitectos bueno, pues yo creo que tiene algo que ver con eso que yo espero que en los últimos años haya ido cambiando porque la realidad ya había ya para mi generación se percibía una cierta simetría entre esa realidad ideal del profesional liberal y la práctica de la gente que se titulaba yo creo que eso ahora pues ha ido a más bien, y la segunda debilidad ya en plano de la práctica esta denuncia con una palabra sola es un neologismo que me he inventado que es la ajuridicidad o sea, cuando yo digo esto normalmente se provoca el sentido de que no nosotros no tenemos que estudiar el derecho nosotros no tenemos que sabernos las leyes de memoria por supuesto yo he escrito muchas leyes y muchas normas y no me sé ninguna de memoria ninguna de las he escrito yo tampoco no estoy hablando de eso no estoy hablando estoy hablando de que la administración lo jurídico es un sustrato y ahora utilizo una imagen propia de los arquitectos una imagen mental si construyes sobre un sustrato sólido construyes sólidamente si construyes sobre unos cimientos inestables construyes mal si no asumes que ese carácter de sustrato que tiene lo jurídico en la administración pues vas a trabajar con debilidad tus construcciones intelectuales van a ser débiles por otro lado les digo a muchos compañeros que mantienen esta actitud que realmente ellos en su vida privada no creo que tengan digamos esa vamos a decir ese desprecio ese soslayo de lo jurídico porque en nuestra vida privada les digo pero tú cuando firmas una hipoteca o cuando firmas un contrato no seguro intentas enterarte y aunque no te enteres de la letra pequeña asumes que estás en una situación en la cual hay una base jurídica contractual que rige las relaciones en la sociedad moderna en la administración pastronómica bueno simplemente esto como digo pone a los compañeros arquitectos urbanistas en una posición de cierta debilidad en el contexto en el que está conclusión y mi saldo lo he anunciado el saldo de estas dos debilidades y fortalezas no es suma cero sino que es positivo porque las fortalezas son más importantes que las debilidades y eso hace y eso hace lo dije ya lo repito como conclusión que el grupo de urbanistas específicamente de arquitectos urbanistas porque es lo que más abunda la administración frente a otras situaciones en el urbanismo de una forma masiva la figura del ingeniero de caminos o del geógrafo pues es bastante residual el laburo de la administración autonómica y municipal en una comunidad autónoma como Castilla y León creo que la situación es útil aunque podría serlo más y las cuatro cosas que he dicho mi opinión y ahora me dirijo a vosotros los profesores mi opinión es que tienen su sustento y su origen en la educación por lo tanto mi deseo sería que las dos fortalezas se mantuvieran y las dos debilidades de alguna forma pues se subsanara gracias Enrique te doy la palabra yo gracias Ángel sería el turno de Javier Martínez Callejo presidente de la unión de agrupación de arquitectos urbanistas de España Javier bueno muchas gracias permitidme si nos importa compartir pantalla y porque voy a presentar unas gráficas más que nada bueno como tenemos poquito tiempo voy a ser breve no voy a perder ya puedo no voy a perder ni un momento vamos a ver adelante vale voy a pasar mi intervención muy breve o me voy a apoyar en una encuesta que en realidad hizo el Consejo Superior de Arquitectos de España en el año 2018 los resultados se obtuvieron en 2019 o sea tiene un año aproximadamente el filtrado pero voy a acercarme en una separata o en un análisis específico que hicimos desde que solicitamos desde la unión de agrupaciones de arquitectos la encuesta del Consejo era extensísima estos son los ítems que si tenéis o si queréis bueno pues conocer desde el punto de vista del urbanismo son interesantes estos son ítems ya de la específica de urbanismo lo que sí quiero es trasladaros rápidamente qué resultados obtuvieron desde la unión de agrupaciones de urbanistas hicimos esta separata más que nada para abandonar la percepción o el mantra de que nos dedicamos poca gente al urbanismo de que en la profesión del arquitecto o la arquitectura el papel del arquitecto urbanista no es relevante bueno solicitamos o invertimos un poco de nuestros fondos en buscar datos y en tratar de contrastarlo cuando vosotros como formadores formáis arquitectos arquitectos no sabéis a qué se va a dedicar la gente nosotros sí podemos saber a qué nos dedicamos es complejo hacerlo vía encuesta pero el consejo tenía un espectro un universo que llaman los sociólogos de 4.000 encuestados sobre un total de 50.000 colegiados y la sorpresa para nosotros fue muy grata el 35% de esas personas que contestaron o sea extrapolizando el 35% del colectivo colegiado trabaja en urbanismo quizá no a dedicación completa pero trabaja en temas de urbanismo en concreto contestaron que sí hacían alguno de estos seis campos de arquitectura municipal es decir son arquitectos para la administración o municipal o de comunidades autónomas o del estado espacio público paisajismo participación regeneración urbana y bueno la mayoritaria para urbanismo y planeamiento en general esto lo que quiere poner para nosotros pone de relieve la importancia del urbanismo dentro del consejo la unión de agrupaciones y respondo un poco a tu pregunta ¿qué hace la unión? bueno pues dentro del consejo superior lo que hace es poner en valor aquellas profesionales que nos dedicamos al urbanismo en definitiva informar sobre instrumentos sobre legislación instrumentos de planeamiento bueno tratar de velar cuando llega nueva legislación por ejemplo ley de contratos cómo incardinamos ahí los procesos de urbanismo en las contrataciones públicas porque el consejo superior de los colegios de arquitectos nosotros siempre tenemos la sensación de que tienen cierta tendencia a pensar en lo de siempre al urbanismo perdón a la profesión de arquitectura de edificación entonces de este resultado yo lo que quiero hacer es aprovechar para felicitaros por este este congreso que estáis organizando esta agrupación de profesores de la docencia del urbanismo en su momento cuando yo era docente no existía me ha sorprendido gratamente a la mañana haber 90 y pico asistentes bueno yo creo que es que estos datos que os traigo avalan la necesidad de este tipo de bueno pues de encuentros y la necesidad de defender que es algo por lo que acepté la invitación defender la formación del urbanismo dentro del mundo universitario os voy a pasar muy rápido unas diapositivas el mundo profesional del urbanismo es mayoritariamente de hombres 70,5% lo que pasa es que son más mayores si miramos la gráfica de la derecha la no pirámide de población tenemos a muchos hombres además en edades mayores ejerciendo la profesión del urbanismo en mujeres en edades elevadas hay pocas lo que sucede es que sin embargo la gente joven y extrapolo a la formación en urbanismo en las universidades muchas de las mujeres que salen de la escuela o es mayoritaria la propensión a dedicarse al urbanismo por encima estas líneas negras son la media de las todas las personas que contestan a la escuela por encima de la media de la que se dedica a otros campos como la edificación etcétera etcétera otra cuestión es a qué se dedican esas mujeres que es lo que hemos analizado en esta encuesta o las conclusiones a las que hemos llegado en esta encuesta y nos ha preocupado es que se dedican al sector público buscan refugio en administración no se dedican tanto al privado por lo vamos a ver luego bueno pues la tranquilidad o la garantía de que sacando una oposición hablando claro tengo igualdad de trato en este campo del urbanismo que es bueno pues tiene cierta tendencia a predominio del hombre ¿no? una cuestión que si podemos comentar es que da igual el sexo trabajamos mucho los urbanistas metemos muchas horas a lo largo de la semana bastante más de una jornada laboral ¿no? la conciliación familiar es otros motivos quizá por los que la mujer se va a trabajar en administración sin embargo lo que sucede es que no cobramos tanto estos son los ratios tenemos que tener en cuenta que son a base de encuesta pública o de encuesta perdón a personas que están colegiadas destaca que el sector público es el que sueldo medio más tiene el sueldo medio más elevado y bueno pues justifica en parte esa tendencia a opositar ¿no? a esa garantía en definitiva de las personas que se forman en nuestras universidades del estado la mujer tiene cierta tendencia a refugiarse en la administración la administración local en la administración autonómica en el gobierno no sé lanzo la pregunta si también tiene cierta tendencia a refugiarse en la docencia ¿no? una pregunta que quizá vosotros podáis poder resolver pero que intuimos que sí que así sucede ¿no? bueno lo que sí que se detecta es una importante no obstante brechas aliar hombre-mujer ¿no? que es lo que representa esta gráfica en estas gráficas lo que mostramos son los campos son dos son en el fondo dos gráficas que se complementan los campos que son propios dentro de la profesión de la arquitectura que son propios o vinculados al mundo del urbanismo lo que nos demuestran o nos denotan es que la mujer aparte de refugiarse en la administración lo hace en campos aquí vemos ese refugio en la administración donde se delata en campos como por ejemplo la participación ciudadana campos más transversales o con relativa a novedad ¿no? el paisajismo la participación el espacio público o como decíamos antes la administración nosotros sacamos varias conclusiones porque esta encuesta es mucho más rica os ofrezco apenas unos gráficos relevantes pero en general lo que percibimos es la dificultad para trabajar tanto de la mujer como de como en el caso del hombre el hombre joven en definitiva el recién salido de la escuela de arquitectura pensamos que hay dos problemas básicos uno es de nuestra competencia competencia profesional que es la cuestión de la solvencia la solvencia profesional que se exige muchas veces para iniciar trabajos de planamiento si no has sido director de un plan general tú no puedes optar a concursar en ese trabajo por ejemplo en ese sentido estamos trabajando en unos pliegos tipo están a punto de salir en donde por ejemplo bueno tratamos de reducir la solvencia que gane el que mejor metodología equipo proponga etcétera etcétera y el que mejor propuesta plantee ante todo y sobre todo y en ese sentido se exige no haber sido director sino bueno haber participado tener alguna experiencia pero no haber sido director porque entonces es un bucle cerrado en el que es imposible incorporar a gente joven en la profesión por otro lado hay un otro aspecto que nos preocupa y en el que no tenemos tanto poder de decisión que es la retribución económica el tercer aspecto que si os quiero plantear o que propongo luego para el debate es el de la formación también vemos que cada vez el marco del planeamiento es más exigente con mayor rigor con mayor legislación con mayor transdisciplinaridad lo que impide a que gente joven pueda montar un equipo tanto a que gente joven pueda con la formación que ahora mismo dan las facultades bueno pues integrarse en este tipo de concursos de trabajo de bueno pues de incorporarse como podría hacerlo a través de la edificación en la carrera profesional del urbanista existe cierta asociación entre la carrera profesional y el planeamiento mi experiencia personal no sé si la acreditación vía ANEC etcétera etcétera la carrera profesional docente al final ha acabado que no haya ha conseguido que no haya tanta mezcla o interacción entre la carrera profesional y la carrera docente lo hay en profesores y algunos estés presentes hoy en día pero lo que yo observo es que gente de miad o menores opta por una carrera profesional opta por una carrera docente y creo que ahí nos estamos perdiendo o se está perdiendo cierto trabajo cierto cierto trabajo bueno este es un un gráfico bastante interesante de relación en a qué se dedica la gente que hace urbanista urbanismo perdón y entonces cuántas horas le dedica y cuánto cobra al final es lógico que la gente se vaya a la administración busque esa comodidad que da el puesto de funcionar a funcionaria aunque bueno hablando con esas personas y muchas veces te confiesan que lo que no tenían era otro modo de empezar a trabajar en el urbanismo porque que gusta mucho que interesa mucho de hecho una de las preguntas era sobre qué te gustaría formarte por así decirlo en qué crees que te tienes que formar en los cinco próximos años en urbanismo urbanismo es la que bueno dispara los índices de a la gente que está ahora trabajando las personas que ya están en la carrera profesional que ya está colegiada en qué le gustaría especializarse en qué se gustaría formarse a futuro ¿de acuerdo? por debajo de otras muchas especialidades dentro de la arquitectura en el urbanismo y el planeamiento en general en la regeneración urbana ¿de acuerdo? no sé si esto también delata y os paso un poco la pelota para el futuro de debate si igual la universidad no está bueno pues atacando estos campos de manera suficiente o de manera adecuada ¿no? para luego el ejercicio profesional ¿no? vale estas eran mis diapositivas creo que he sido rápido he tratado de ser rápido os devuelvo la palabra siendo consciente de que había ocho minutitos apenas por persona y nada para el debate yo lanzo algunos temas que he lanzado en bueno pues ya han quedado apuntados pero un tema que nos importa en la unión de agrupaciones es la cuestión de las competencias tenemos grandes problemas con que ¿quién es el competente para elaborar redactar el planeamiento? ¿no? y va vinculado a la formación nada más muchas gracias muchas gracias Javier y ahora seguimos con Joaquín Farinos presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio de Fonticot muy bien muchísimas gracias bueno en primer lugar quisiera trasladar mi agradecimiento por la invitación a los organizadores y felicitarles por la iniciativa cuyo planteamiento pues comparto plenamente como muchas de las opiniones y informaciones y argumentos que se han ido presentando también a la comisión organizadora por todas sus atenciones para que toda esta jornada se desarrolle segundo previsto en unas circunstancias tan especiales como las que estamos viviendo y en especial pues al director del instituto a Luis Santos y a todo el equipo sobre todo a Enrique y a Víctor con los que hemos estado en contacto para preparar la logística un placer poder compartir con todos ustedes y con el conjunto de ponentes invitados algunos amigos compañeros a los que aprovecho para saludar y en especial a los compañeros de esta mesa una mención quisiera tener para José Luis Miralles por el coorganizador de la mesa por básicamente por la invitación que me trasladó para poder estar con todos ustedes hablo en nombre de Fundicot que como saben es una asociación interprofesional nacida en el año 75 por lo tanto ya tiene más de 40 45 años registrada formalmente en el 81 y que es una asociación sin ánimo de lucro que entre sus fines como recoge el artículo cuarto de sus estatutos es fomentar y desarrollar cualquier tipo de actividad investigación docencia adición publicación digamos que fomenta el interés por la ordenación del territorio en sentido amplio en especial y por lo que ahora nos atañe pues ha tratado de promover la formación permanente en esta materia con una iniciativa bien conocida por muchos de ustedes como ha sido las 34 ediciones de los cursos de ordenación del territorio por el que o por los que han pasado más de mil alumnos de diferentes especialidades y procedencias que han acabado trabajando en muchos casos como técnicos de algunas de las administraciones general autonómica o local el primero se celebraba en el 75-76 y el último ya con el nombre digamos de ordenación del territorio y medio ambiente como título propio en la escuela de ingenieros de caminos de la universidad politécnica en el año 2009-2010 bien hecha la presentación y los agradecimientos centrarme en el tema que nos ocupa en esta mesa redonda de formación y reconocimiento profesional de los urbanistas en este breve lapso de tiempo que tenemos para exponer nuestras ideas quisiera presentar tres vectores de discusión o tres argumentos que son la identidad del área el reconocimiento social de la profesión en segundo lugar y en tercero en los contenidos y el tipo de formación que enseñar y desde dónde seguramente insistiré menos en el tercero que voy a mezclar o a digamos combinar con el segundo de reconocimiento social pero que está presente a lo largo de mi intervención que he podido preparar a forma de tipo pequeños guiones o ideas que puedan servir después para una posterior discusión en primer lugar el tema de la identidad y ha sido referida el carácter no sólo multi yo me atrevería a decir que tampoco sólo inter sino transdisciplinar como un campo de aplicación profesional que posiblemente tuviera que ser distinto o individual mezclando transitando hacia una confluencia de muchas disciplinas diversas al menos parece ser que estamos logrando acercarnos o avanzar en el tema interdisciplinar y eso pues poniendo en común tanto métodos y lenguajes desde diferentes disciplinas y campos profesionales en Fundicota sí se ha entendido y de hecho pues nuestros socios forman parte de muchas y distintas disciplinas y ámbitos de aplicación profesional ¿cuáles? y aquí esto es un elemento no sólo descriptivo de la cantidad de socios o de su perfil sino un poco un debate de fondo sobre cómo podemos organizar la labor del planner o del urbanista o de esta profesión indefinida que sí existe en otros países pero no en el nuestro a mi modo de ver estamos transitando podemos transitar entre lo que sería una profesión que se debate entre la práctica profesional como se ha referido por parte de Ángel en su intervención previa o consultoría en el caso de los proyectos de ciencia aplicada que podríamos definir como de una baja incertidumbre y escasa complejidad desde el punto de vista de problema estructurado con un método racional comprensivo que ha sido el que se ha venido desarrollando fundamentalmente hasta ahora o bien transitar hacia una teoría que creo que es lo que nos acerca más al sentido de esta reunión como una teoría científica o como una disciplina científica que ustedes llaman urbanística si en lo segundo entonces tenemos que empezar a discutir y pensar sobre problemas desestructurados que no son puramente técnicos sino que incorporan una dimensión más social lo cual nos acerca a las teorías de la complejidad y la incertidumbre y si me apuran en un esfuerzo de añadir algún enfoque digamos de episteme o de método hacia una ciencia de posnormalidad o de confluencia entre las diferentes racionalidades presentes las del técnico la del ego la de la población el político etcétera transitaríamos así desde pues la aplicación práctica a la comprensión de lo que estamos haciendo y viceversa estaríamos combinando multiescalaridad y complejidad y podríamos o tenemos que poner en relación porque de hecho así sucede Carlos Llopas y lo planteaba en su intervención las relaciones entre proyecto programa plan políticas urbanas y políticas territoriales por tanto un campo amplio de aplicación profesional que realmente es bastante difuso depende de la historia de los momentos de las escuelas digamos de las oportunidades profesionales o de los líderes de los grupos en cada uno de los departamentos o en las consultoras pero es posible y esto yo creo que es una cuestión que habría que plantear y pensar es si el hecho de tener un perfil tan difuso a mi modo de ver puede dificultar el reconocimiento social de la profesión estoy convencido porque hay un cierto paralelismo con lo que los geógrafos hemos debatido en alguna ocasión que en efecto esto es en parte así porque la sociedad identifica mucho mejor perfiles profesionales muy justos o muy digamos muy encastrados dentro del sistema positivista de las de las ciencias cuando surgen las universidades en el siglo XIX más orientado a la acción concreta al corto plazo y que sean fáciles de comunicar y este desde luego es una ventaja en la que desde luego pues desde el punto de vista de los proyectos ustedes cuentan con esa ventaja desde hace bastante tiempo desde hace mucho tiempo porque forma parte de su propia naturaleza como decía anteriormente Ángel ¿qué hacen los planners o los urbanistas y cómo se les puede reconocer socialmente su necesidad y utilidad? esta es una cuestión que ya me interesó desde hace bastante tiempo desde el campo de la geografía porque como ustedes saben he venido trabajando especialmente en la materia de ordenación del territorio y la respuesta que obtenía mirando hacia afuera haciendo analogía y estudios en el ámbito internacional en el que me he solido mover bastante desde hace algunos años es que digamos el tema de la ciudad no puede quedarse solo en la arquitectura o en la ciudad objeto sino que debe transitar yo creo que en estos momentos la cosa es evidente está claro debe transitar hacia la polis y al territorio de cualquier forma que queramos establecer o llamar a estas relaciones entre ciudad y territorio y no sé cómo podríamos establecer su orden de prelación si es que pueden considerarse distintos por tanto yo propondría digamos como planteamiento de fondo repensar el objeto el objeto es que es el edificio es la calle es la ciudad es el espacio público e ir más allá y apuntar hacia las relaciones y a los procesos y esto nos obliga a pensar más el método como también decía Luis Miguel Valenzuela al explicar los resultados de la encuesta es decir entiendo que la teoría de la planificación igual que el sustrato digamos de la ley o del derecho resultan muy importantes dentro de la formación de las personas que deben dedicarse a aplicar profesionalmente este campo de aplicación profesional y esta disciplina miraba como les decía algunos estudios que se realizaban allá por la mitad de los años 2010 en Estados Unidos y en Australia donde justamente se analizaban cuáles eran los campos por una parte que se enseñaban y donde se aplicaba las personas que salían de las universidades estadounidenses y por otra parte desde el punto de vista de una asociación de planificadores de Australia cuáles serían los valores o los tipos de formación que deberían el tipo de capacidades que deberían caracterizar a estos planes si miramos los temas principales de planificación que señalaban en ese estudio del 2014 de Sánchez y Aftalan en Estados Unidos en las universidades americanas venían a decir que los campos principales eran por este orden los más centrales el diseño urbano y la vivienda pese a las mixturas a las que nos estamos refiriendo y a esas ampliaciones de perspectiva de aplicación profesional pero también y aquí viene lo interesante algo que a mi modo de ver nos ha desarrollado bastante y en lo cual he insistido mucho desde mi ámbito desde mi disciplina que es el desarrollo local comunitario o para entendernos mejor utilizando el anglicismo el Smart Compressive Planning o Spatial Planning de tipo más germánico o escandinavo que es una planificación local de tipo comprensivo que se puede hacer combinando tanto la racionalidad técnica como la participación ciudadana y las metodologías más de tipo prospectivo junto a ellos aparecía la planificación ambiental a la que hacía referencia el colega francés y los SIG digamos como técnicas útiles para poder plantear las propuestas y a un segundo nivel colocaban otros campos de actuación o de trabajo como serían algunos aspectos sectoriales como el desarrollo económico local o el transporte y algunas otras cuestiones de método la teoría de la planificación a la que me he referido y también otros ponentes previos la planificación de los usos del suelo y los métodos cuantitativos respecto de la cuestión de qué caracteriza un buen planificador y cuál sería la formación necesaria el informe digamos de la asociación de planners australiana venía a identificar una serie de cuestiones o de alternativas o de factores sumativos profesionalidad e integridad se ha referido alguien a la ética en su intervención por lo tanto una formación en valores buena comprensión de la dimensión espacial es decir ser capaz de visualizar con un pensamiento y una lectura espacial que yo creo que algunos de nosotros de nuestras espacialidades sí tienen conocimientos teóricos sobre las dinámicas urbanas sectoriales y territoriales que tenemos que planificar es decir lo que los planners o los que han trabajado en teoría de planificación llaman teoría sustantiva de la planificación conocimiento sobre el marco legal instrumental y procedimental esto es el contexto la teoría procedimental de la planificación técnicas para la participación de la comunidad para poder mediar entre los conflictos o tener una integración o ser capaces de innovar de ser creativos y de tener un pensamiento innovador nos resultaban unos enfoques o unos planteamientos interesantes que nos conducen a los papeles que el urbanista el planner pudiera ser o tener una mayor presencia social y un mayor reconocimiento a escala social profesional y también política ¿no? como científico racional planificador ¿no? yo creo que es en lo que estamos digamos más avanzados o más experimentados dentro de lo cual se producen algunas innovaciones o experimentaciones con la incorporación de nuevos elementos ¿no? la integración pasajística la rehabilitación urbana la participación pública las técnicas de perspectiva u otros ¿no? que nos van surgiendo conforme el contexto social económico político ¿no? pues va experimentando cambios a mi modo de ver esto sitúa al urbanista al planificador al planner en un papel tradicional técnico hard ¿no? de tipo duro de tipo más técnico pero también se abren otras nuevas facetas a mi modo de ver interesantes que resultan más complejas seguramente de abordar pero que permiten un mayor desarrollo y presencia estratégica del planificador en la vida pública ¿no? el planificador como un técnico social en la figura conocida del advocacy planner como agente de cambio como comunicador moderador y mediador y permítanme acercando un poco el asco al tema de la docencia o de la universidad como diseñador y educador ¿no? el planificador como docente capaz de promover la socialización de los valores de la planificación desde el ámbito profesional ¿no? los planificadores deben aprender a mi modo de ver a manejarse en el mundo real de la toma de decisiones no solo en el tema de la seguridad jurídica sino en todos los procesos de implementación que llevan a la aplicación práctica de una decisión de actuar sobre el territorio y esto pues nos lleva al tema de cuáles son los contenidos para lo cual pues no tengo tiempo y seguramente tampoco soy la persona más adecuada o la más indicada como para poder entrar a discutir pero sí que nos pueden plantear alguna idea sobre desde dónde poder hacer este tipo de formación ¿no? solo apuntaré dos ideas básicas la primera es que de los componentes relacionados con la calidad de la planificación una de ellas lógicamente es el contenido contenido metodología proceso y cumplimiento legal ¿no? es lo que recoge habitualmente la bibliografía la otra cuestión es ¿qué tipo de educación tenemos que llevar a cabo? si la arreglada o la no arreglada si es arreglada de grado y de posgrado ¿cuál es el papel que debe tomar la formación continua o de especialización? yo creo que esto es un debate bastante de fondo y ha habido alguna intervención por parte del representante de la ESOP con el que también coincidí en aquella reunión en Madrid y realmente bueno Kuzman venía a decir que era necesaria la formación de un título de grado en España la verdad es que nos movemos en especialización de posgrado sin embargo aparte de eso hay digamos la necesidad creo yo de ir formalizando también una especialización profesional particular específica de acuerdo con las nuevas prácticas y los nuevos cambios de contexto y los updates que se suelen ir produciendo que los verificas y que la formación reglada a veces pues tiene muchos problemas de poder poner en marcha por tanto como idea final diría respecto de esto de la formación que deberíamos combinar ustedes han hablado de la educación por proyecto lo cual me parece un valor intrínseco digamos de la disciplina y de la cual se debería aprender por parte de otros del aprendizaje por la práctica casi a veces por mecanismo de prueba y error hay que pensar más que como han surgido algunas carreras dentro de algunas instituciones universitarias como el colegio de ingenieros por ejemplo a través de la participación en los equipos de las administraciones y consultoras pues resulta absolutamente bueno yo creo que un valor un aquis un adquirido pero debe ser complementado con la teoría de la planificación y la retroalimentación entre ambas en un proceso de formación continua o si quieren mejor continuada continua o no pero continuada praxis investigación docencia qué papel juegan esto nos lleva a discutir el papel que juega el personal docente dentro de las universidades cuál es el papel de la figura del profesor asociado cómo entran y salen y cómo se puede compatibilizar el personal docente investigador y aplicado profesionalmente la investigación la extensión el reconocimiento de este tipo de méritos etcétera bueno son todo una serie de elementos o argumentos y pensamientos puntos de discutir que voy a ir terminando ya y que cierro con un último apunte que sería el cuarto y último y es volver un poco a la idea de la asociación que vengo a representar en este momento como su presidente mostrar la disposición a poder colaborar con ustedes desde la asociación de cara a futuras actividades sepan que vamos a organizar el décimo congreso si todo va bien y en fin podemos resolver y gestionar adecuadamente el especial y dificultoso complicado contexto que tenemos el décimo congreso de ordenación del territorio probablemente a final de años en noviembre en Valencia les invito a que visiten la página web de la asociación y bueno en todo caso quedo a su disposición tanto para poder participar en el debate como para cualquier otra ocasión que en un futuro puedan requerir para futuras colaboraciones desde el ámbito de la asociación interprofesional y desde la universidad muchísimas gracias y disculpen por la por la toma de voz muchas gracias Joaquín muy interesante y te doy ahora la palabra a José María Citiaga presidente de la asociación española de técnicos urbanistas Sí, muchas gracias Enrique muchas gracias tanto a ti como a María a los amigos de Valladolid por la amable invitación para estar aquí pondré tres diapositivas si me autorizas para compartir en su momento las las arranco estoy aquí en una doble condición entiendo que principalmente como presidente de la asociación española de técnicos urbanistas pero si hay algo que es un elemento conductor en toda mi vida profesional salvo una pequeña etapa juvenil justo en la escuela de Valladolid donde ahora muchos de sus catedráticos fueron mis alumnos de la primera época es en la Universidad Politécnica de Madrid a partir de ahí he estado en mil sitios en administraciones públicas algunos elementos de servicio público como es el tema del Colegio de Arquitectos o ahora estudiaré tú y en el ejercicio profesional porque siempre me ha preocupado algo que ha salido una y otra vez en casi todas las ponencias que estamos planteando nuestro ámbito de trabajo y de reflexión y de transmisión docente se mueve en tres esferas que no son idénticas no es lo mismo la esfera de la ciudad y el territorio que la esfera del planeamiento ni de la esfera de la propia teoría de la ciudad son esferas muy distintas de la misma manera que la historia de la ciudad no es la historia del planeamiento cuanto a veces muchas veces los arquitectos tengamos a superponerlas o a indiferenciarlas creo que Carles Llop ha sido en ese punto bastante claro voy a hacer en brevísimo tiempo que tengo y además no lo voy a exceder simplemente dos reflexiones o dos cuestiones la primera dado que me presento como presidente de esta asociación española de técnicos urbanistas ¿qué es? bueno pues la asociación de técnicos urbanistas es una asociación de carácter multidisciplinar fundada en el 81 también igual que Fundicot a partir de hay que decir de un resorte de la administración como fueron los cursos del instituto de administración local el IEAL los egresados de estos cursos que fundamentalmente se organizaron en su momento como la herramienta que desde el propio Estado se propiciaba para formar permanentemente funcionarios y muy específicamente en el ámbito urbanístico Fernando Terán a lo mejor creo que no lo mencionó Carles y tal es interesante recordaba en su ya en fin canónico manual sobre la historia y la fundación del urbanismo en España que en un cierto momento cuando se forman los grandes cuerpos nacionales los interventores los secretarios de ayuntamiento etcétera se piensa que también debiera formarse el cuerpo nacional de urbanistas ligados a la administración local evidentemente y además dependientes de la dirección general de administración local no se pudo acometer en aquel momento y se pospuso estamos hablando de los 50 esa España prácticamente todavía sumida en los resabios de la posguerra y en el atraso en fin dramático por motivos principalmente económicos pero los impulsores de la ley del suelo del 56 eran también los impulsores de que hubiera un cuerpo nacional que recogiera la tarea de promover desde la administración local el planeamiento esa es la visión y al final de eso quedó algo pues muy limitado que fueron aquellos cursos y cuyos primeros expresados principalmente secretarios de ayuntamiento arquitectos municipales arquitectos del ministerio que luego se constituiría como el ministerio de la vivienda fueron los primeros los primeros digamos urbanistas titulados en nuestro país mucho antes de que siquiera el concepto de máster se hubiera convertido en moneda común en nuestras universidades desde entonces AETU ha cobrado vida propia hoy en día tiene 400 superiores urbanistas en el conjunto de España ya no son personas vinculadas a aquellos cursos del IEAL por más que todavía queda una vieja guardia de fundadores de la revista ciudad y territorio como el propio Fernando Terán o Luis Moya que ha sido mencionados que hoy depende del ministerio de transportes movilidad etcétera pero que históricamente estuvo vinculado al instituto de administración local como sabemos por tanto hay una primera cuestión es que tenemos una asociación que recoge un enorme corpus de profesionales tanto en el ámbito público y muy específicamente en el ámbito público es la que más funcionarios recogen y al mismo tiempo con profesionales en el ejercicio libre muchos de los asistentes de estas jornadas empezando por Ángel Marinero siguiendo por el propio Agustín Hernández o Sonia Hernández tenemos profesores funcionarios del ministerio de transportes funcionarios de comunidades autónomas que son como yo mismo que soy profesor y ejercente la profesión miembros de AETU por tanto el valor de AETU por el cual yo creo que es interesante es que es complementaria a otras asociaciones no hay ninguna patente de corso en este para aportar un punto de encuentro y es que ahí es donde está la tesis y por lo que a mí me resulta muy cómodo ser presidente de esta asociación no creo en la intradisciplinariedad del urbanismo no lo creo creo que el urbanismo es un punto de encuentro un lugar donde personas distintas de profesiones y aportaciones disciplinares distintas convergen sin renunciar a lo específico de su propia disciplina y ahí es donde está el ámbito también específico de los arquitectos y es muy difícil y ahí si queremos vamos a si me permitís comparto la pantalla a ver si me permite la donde están las tres se ve se ve se ve ya la la presentación muy bien son tres diapositivas la primera es tres diapositivas que he retomado de una presentación en la que tuve tres minutos en el aniversario del loop y que es lo importante decir en tres minutos primero el urbanismo convencional orientado como en la fundación de AETU a esta regulación del uso del suelo etcétera es pobre para abordar los problemas contemporáneos es decir el urbanismo no puede ser ni el que nos enseñaron en las escuelas de arquitectura como señalaba antes Ángel no puede ser un urbanismo desde arriba un urbanismo de autor un urbanismo de la mano del arquitecto como esta de Le Corbusier en el plan boissá ni siquiera el que se enseñaba más en mi época el urbanismo de la cercanía la forma urbana etcétera pero todavía muy limitadamente atrapado sobre una cierta problemática de la morfología igual hoy en día los problemas son mucho más complejos muy distintos tenemos problemas en principio y no no hay una línea jerárquica pero tenemos problemas en relación con la equidad con el impacto del cambio climático con el problema no resuelto a nivel global pero ni siquiera en nuestro propio país del déficit habitacional y de inadecuación e inaccesibilidad de la vivienda tema del cual muchas veces los arquitectos han renunciado a abordar y ha sido desde el urbanismo y desde los departamentos de urbanismo donde hemos recogido esa necesidad el impacto ambiental de la urbanización el tema de la salud que es hoy mismo yo creo un tema esencialísimo los costes de la dispersión territorial en fin hoy en día ya casi tópico pero que deben abordarse desde la perspectiva incluso de la economía el declive de los centros urbanos asociados a la misma dispersión territorial y siempre el elemento conductor de pensar la ciudad posautomóvil esos nuevos paradigmas a mi modo de ver son los que cuestionan el modo en que estamos enseñando lo que estamos transmitiendo y el modo en el que nos estamos orientando profesionalmente estamos en un momento de enorme complejidad espacial y desigualdad no solo en el ámbito de la equidad que antes me refería sino del desigual mi experiencia como secretario en la Federación Iberoamericana me ha evidenciado algo que ya en la práctica profesional se ve recorriendo los países en este caso de una órbita culturalmente más cercana como son los de Latinoamérica es una heterogeneidad enorme en que se entiende por urbanismo y para qué sirve el urbanismo y particularmente y específicamente el planeamiento estamos en un momento de pluralidad social de perspectivas antes he hablado de la de género en el chat estaba muy viva como una mera afirmación en relación con tema con la cuestión mujer a un debate pero amplíese al tema de la infancia amplíese al tema de la vejez amplíese al tema del declive demográfico amplíese al problema de la culturación al problema de las grandes migraciones que estamos viviendo y que todavía no hemos empezado ni siquiera a experimentar a la gran escala que está por venir etcétera por tanto tiempos de incertidumbre que necesitan abrir espacio a la creatividad y a la innovación desde todos los ámbitos de la disciplina no existe una disciplina la medicina no es dueña del cuerpo humano la medicina es una intervención reparadora sobre bases científicas de conocimiento sobre el cuerpo humano que se nutre desde las disciplinas científicas básicas desde la física hasta la química la bioquímica y tantísimas otras incluso elementos que no directamente se refieren al ámbito de la propia materialidad del cuerpo humano como puedan ser la psicología o la neurología etcétera devolver la voz a los habitantes es decir eso ha salido varias veces pero me parecía importante recalcarlo Patsy Healy esta profesora británica cuando estudiaba a qué hacen los urbanistas que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a comunicar y qué es un plan urbanístico y qué es un proyecto sino una gran herramienta de comunicación de comunicación entre la realidad y los que toman decisiones de transformación de esa realidad los que dirigen las inversiones los que operan y modifican esa misma realidad por tanto priorizar la batalla y entenderlo todo desde el ámbito del cambio climático de la naturalización de la ciudad y como arquitectos esta doble idea con la que acabo es el momento de entender que en las escuelas de arquitectura debemos convertir el espacio público en arquitectura pero también la arquitectura en espacio público llevo todo el día corrigiendo fines de carrera de la escuela de arquitectura de Madrid y el abismo y todos los estudiantes se esfuerzan en hacer una primera lámina urbanística y luego siguen con su proyecto el salto el abismo es tan grande que tenemos una tarea enorme y esto de acabo empezado como presidente de AETU a cabo como profesor de urbanismo de Madrid es tan grande que tenemos un desafío enorme para resolver este gap entre la operatividad y concreción que nos permite el proyecto arquitectónico y la capacidad de transformación y de diálogo con la realidad física geográfica social e histórica que nos permite el proyecto urbanístico y el propio planeamiento pues nada más muchísimas gracias gracias José María y por último para terminar esta mesa que en la que llevamos un poco mal de tiempo te cedo la palabra José Luis Miralles catedrático perdón ingeniero de Caminos Canales y Fuentes en la Universidad Política de Valencia y co-coordinador de esta mesa en tu doble faceta en este caso docente y en el encuentro en el que nos encontramos de profesores de la materia pues también que cierres la mesa y un poco dando respuesta si quieres a las intervenciones anteriores y no sé si dando paso a un pequeño debate o ya estamos tan fuera de tiempo que no hay lugar Bueno yo creo estamos ya un poco fuera de tiempo eso es la porque nos hemos alargado todos yo creo que están siendo muy interesantes todas las intervenciones de hecho todas las intervenciones de prácticamente todas las personas dejan de manifiesto el hecho de que estamos en un momento crítico evidente de cambio de paradigma que se dice normalmente y el futuro nuestro futuro está por definir y básicamente es un futuro de reinvención de nuestra ciudad y por tanto de nuestra sociedad o de la ciudad para la nueva sociedad y eso lo estamos inventando cada día y ese es prácticamente el reto que tenemos antes de seguir primero agradecer a la organización la invitación y el esfuerzo que estés haciendo a María a Luis Santos a Marina Jiménez Enrique tú Javier yo creo que están siendo unas jornadas muy intensas como estamos fuera de tiempo voy a ir muy rápido un poco por acabar no sé mi primera conclusión es que nos ha faltado tiempo para todo porque este en esta mesa pero en la anterior y en la anterior las intervenciones han sido tan interesantes pero claro como muchas de las personas que estamos participando en realidad nos preguntamos el porqué de las cosas transmitimos nuestra reflexión y nuestra inquietud de por qué las cosas son como son y muchas veces no le encontramos respuestas porque la respuesta exige un tiempo de de compartir y de llegar a conclusiones que desde luego el día de hoy y en esta mesa no tenemos pero es bueno y necesario abrir estos debates yo añado un par de debates más encima de la mesa también sin solución me ha gustado la intervención de Carler Job en el sentido de que el objetivo final es estudiar la realidad y dar respuesta a los problemas reales desde la práctica del urbanismo se me ocurren un par de cuestiones más a darle vueltas yo creo que lo que nos diferencia de de otros ámbitos es el que en general los que practicamos el urbanismo solemos tener una visión global del conjunto del conjunto de aspectos que de alguna manera intervienen en la ciudad y en el territorio que normalmente en otros ámbitos de profesión es más difícil alcanzar yo creo que hemos asistido a lo largo de muchos años de una manera progresiva a que el urbanismo se ha convertido en parte en un compendio de estudios el estudio de la movilidad el estudio de la contaminación acústica el estudio de la vivienda el estudio ambiental el estudio del paisaje el estudio de la perspectiva de género pero entendidos demasiado a menudo como un complemento un anexo al plan cuando en realidad eso es una contradicción en esencia si queremos actuar con eficacia sobre la ciudad del territorio la visión tiene que ser global y yo creo que esa es la característica fundamental del que es urbanista al que no lo es digamos esa pérdida de identidad que algunos de los anteriores ponentes lo han comentado yo creo que va en esa línea otra cuestión que quiero dejar encima de la mesa y que también ha salido es un poco la dicotomía que vivimos en las universidades que es el centro de formación en que se nos valora más por la producción científica que lo que por la formación profesional que damos cuando en la universidad en las escuelas de arquitectura o de ingeniería digamos nos pagan para dar una formación para el ejercicio de una profesión y no sé si esto habría que ponerlo también en tela de juicio ir a modelos tipo americano o tipo del ámbito anglosajón en que las universidades no den un título competencial sino que el título la competencia para ejercer una profesión la den las organizaciones profesionales ese sería otro debate a veces en la universidad justamente porque se nos valora más por la producción científica es decir publicaciones en los artículos de revistas de prestigio la parte profesional parece que no tenga importancia y en el fondo no está razón de ser como han dicho anteriormente algunos de vosotros es decir se ejerce una profesión para resolver unos problemas y en esa dinámica de ejercer una profesión para resolver problemas no sé si las formaciones que actualmente se dan en los grados o en todos los grados son las adecuadas y me estoy refiriendo más a las escuelas de ingeniería de cabina porque si vamos a un sistema de al sistema de formación que actualmente existe de Bolonia en que mediante una docencia se obtienen unas competencias que están establecidas en los planes de estudios pues igual tendríamos que ir a la a analizar qué competencias realmente se obtienen y si la formación que se da es suficiente para obtener esas competencias en realidad estoy diciendo lo mismo que han mostrado en la en la encuesta que has puesto Luis Miguel Valenzuela cuando decía piensa que en las escuelas de ingeniería de caminos canales y puertos piensa que la docencia es suficiente para la formación en urbanismo y hay un gran porcentaje de mis compañeros que estamos ejerciendo en urbanismo han contestado muy muy insuficiente pues es otro tema que está ahí y luego hay otro tema que yo también quiero sacar y que es una realidad y que creo que también nos tiene que hacer que pensar no conozco los datos en el resto de España pero en el caso del país valenciano un plan general cuesta como media 10 años en aprobarse y fácilmente más el último estoy en la comisión territorial de urbanismo que es donde se aprueban los planes en la provincia de Valencia el último que se aprobó en la sesión pasada hace un mes era un plan de un municipio que no llegaba a 100 habitantes y había tardado 14 años en aprobarse yo creo que eso es un síntoma un indicador de que algo no funciona profesionalmente yo creo que no no es aceptable que se tarden ni 10 años en redactar los planes que al final son los instrumentos fundamentales de intervención para resolver problemas posiblemente tenga que ver con la organización de la administración y ahí hay otro tema de debate me ha gustado la intervención de José María cuando ha recordado la idea que en su día existió de formar un cuerpo de funcionarios urbanistas no sé si es esa la solución los procesos de participación que todos halagamos porque todos entendemos que se han de producir pero claro si un informe ambiental de una administración tarda dos años en redactarse algo no está bien y si el informe final después de dos años después de estar ocho años haciendo un plan es decir que lo que usted propone no vale y que vuelva a la casilla de salida algo no está funcionando bien yo creo que tendríamos que dar otra vuelta a la manera de organizar la gestión administrativa de la actividad urbanística claro y eso porque yo los estudiantes que están en la universidad cuando les digo que un plan se tarda en aprobar diez años es que casi tienes que estar pensando en la jubilación la burocracia digital creo que tampoco ayuda la burocracia digital la gestión digital que se está implementando y no sé si ir más lejos a manera de ejemplo nombro el fallo en el sistema de presentación online de los méritos para el diseño de investigación convocado por la ANECA que han suspendido la aplicación y han estado unos cuantos días sin poder utilizarse y claro la ANECA dice bueno para no perjudicar vamos a prorrogar el plazo de entrega pero claro eso genera una situación de inseguridad porque no es un caso específico es un caso habitual en todos los procesos de gestión digital de procedimientos y particularmente de los urbanísticos porque claro eso significa que la gestión informática de las aplicaciones tienen de hecho un poder de cambiar los resultados que se escapa al control de otras personas porque igual que eso lo resuelve un informático claro si se pasa un plazo y al final la gestión informática dice que ese plazo se amplía en una semana eso en que boletín se publica o como se controla eso y porque una semana y no dos días o dos semanas en fin dejo estas dudas encima porque claro están todas las cuestiones planteadas en la mesa redonda anterior interesantísima de como entender la intervención en la ciudad que básicamente es en la ciudad en el territorio construido claro en el momento en que nos planteamos una formación es una formación para qué y es para el ejercicio de una profesión pero tenemos que saber esa profesión en qué ha de consistir y ese ha de consistir significa en concretar el producto que tienen que hacer los urbanistas y la discusión sobre los instrumentos y la manera de hacerlo y la gestión administrativa que no tengo claro que tal y como se esté haciendo actualmente online esté dando los frutos que inicialmente se esperaban así que como intervención dejo también estas dudas encima de la mesa que en el fondo no es más que una razón más para que estos encuentros continúen porque la magnitud de los retos y la incertidumbre como han dicho tantas personas que han participado que tenemos encima de la mesa es de tal magnitud que o espabilamos o la sociedad que vamos a generar va a ser cada día más pobre más pobre pero más pobre en todos los sentidos materialmente económicamente sociológicamente socialmente ambientalmente entonces con esto acabo mi intervención y más Gracias por ver el video.